Eh, Jalín, ¿viste que hay un nuevo vecino? Sí, ¿y quién es? Voy a ir a ver. Anda, no te lo vas a poder creer. Hola, ¿cómo estás? Espero que estoy súper bien. Me imagino que tú debes ser el nuevo vecino, ¿verdad? Ah, sí, sí, soy yo, soy yo el nuevo vecino. De hecho, estoy entrando a la casa. Bueno, yo me imagino que tú debes ser súper amigo de mi hermano porque se emocionó cuando te vio. Bueno, no sé, no somos muy amigos de repente por, ¿sabes? La música o las cosas que he hecho en televisión. No, no, súper cool, en serio. Bienvenida al edificio. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Un placer, Víctor de Lija por esto. Voy a buscarlo, a ver. ¿Qué? Yo sé quién es él, voy a ir a hablarle. Hola, ¿cómo estás? Hola, Víctor, nuevamente. Mira, he pasado por aquí porque resulta que no tengo azúcar. ¿Me puedes prestar un poco? Sí, sí, vale, claro que sí, por supuesto. ¡Yes! ¡Qué emoción! Aquí la tengo. Necesito volver a hablarle. Voy a comprar algo. Víctor, te traje unas galletas. Hola, nuevamente. Y, por cierto, nos hice yo. Eh, muchas gracias, mi amor. Sí, ya me la voy a comer. Gracias. ¡Chao! Tengo una idea buenísima. Voy a darle de mi internet. Hola, otra vez. ¿Cómo estás? No, bueno, mira, pasaba por aquí porque probablemente no tengas Wi-Fi en tu casa, así que yo te puedo dar la contraseña del mío. Ah, no, tranquila, yo tengo Wi-Fi, es que sí. Bueno, entonces, si quieres, te doy mi número de teléfono. Eh, ah, bueno, dale, pues. Sí, ok, sí. Pero, ¿sabes? Quiero seguir hablando con él. Le voy a ir a pedir café. Víctor, no me faltó pedirte algo. Salió. Bueno, entonces, dile que vuelva más tarde, ¿oíste? Ok, tengo que estar pendiente para que cuando llegue, vuelva a ir a su casa. ¡Gracias!